Bueno, Hernando, supongo que estaréis en la partida tanto un poco de los últimos acontecimientos. ¿Se ve la luz al final o todavía soy un poco increduloso y hasta que no esté firmado nada no lo creéis? Bueno, viendo la situación que viene de aquí atrás, que desde octubre prácticamente todas las semanas parece que va a entrar alguien, pues si te soy sincero, yo personalmente, hasta que no esté hecho, no me creo absolutamente nada, porque quiero recordar hace como dos o tres semanas que los pequeños accionistas a primera hora de la mañana estaban dentro y dos horas después resulta que se rompió el acuerdo. Supuestamente ayer leímos en redes sociales que el acuerdo con el empresario tejienense de toma membrado está prácticamente hecho, pero te repito, hasta que no esté la firma estampada no me creo absolutamente nada. ¿Y el vestuario tiene un cierto aquí? ¿Está un mismo movimiento? El vestuario está en una situación prácticamente de lo que te he comentado anterior. Está harto de falsas noticias, de que todas las semanas va a pasar nada y luego al final nunca pasa nada. Hasta que no, como se suele decir, veamos que este hombre viene por aquí y que se firman los documentos, no nos creemos nada. Vale, y ahora en el programa deportivo, después de la derrota y clonada, ¿cómo se afronta un partido sabiendo que está ahí en la zona de defenso, de que quedan dos meses de competición y de que tenéis que ganar para evitar el defenso al tercero? Somos conscientes de que la situación que vivimos deportivamente es muy complicada, incluso crítica. Y sabemos que si este domingo no somos capaces de ganar, sí es verdad que la cosa se va a poner, a pesar de lo complicada que está ya, mucho más complicada. Por eso este domingo hay que salir con el cuchillo entre los dientes. No nos cabe otra que ganar para intentar todavía seguir teniendo opciones. Yo creo que si somos capaces de opciones, seguiremos un punto o dos de salir, lo veríamos con otro ojo. Si perdemos, sí es verdad que la cosa se pone mucho más complicada, viajando la semana que viene incluso a Cartagena. Pero bueno, nosotros a pesar de todos los problemas que estamos teniendo, tratamos de evadirnos. Últimamente creo que el equipo está compitiendo muy bien, creo que el resultado no está siendo justo con nosotros y creo que si seguimos trabajando así, al final los resultados van a llegar. ¿Qué ha cambiado la llegada en el momento a respecto al año? Bueno, pues nos ha transmitido mucha ilusión, hay mucha más comunicación, las tareas son mucho más dinámicas, mucho más alegres y nada, estamos con balas, tratamos de apoyarles y somos los que estamos ahora mismo y tratamos de intentar, entre todos tenemos que sacar esto adelante. Y a por último, te dan muchos finales y ante rivales que están por arriba, luchando por los precios como por la permanencia. ¿Hay mucho enfrentamiento directo? Sí, eso es lo bueno, que todos los equipos, todas las semanas, se juegan algo tanto por arriba o como por abajo. Eso es lo bueno, que no haya ningún equipo que ya esté prácticamente salvado, que no se juega nada, pues porque saldrían los partidos mucho más relajados. Nosotros nos quedan enfrentamientos contra rivales de abajo como son Sanluqueños, no sé si nos queda algún otro y luego contra equipos que se están jugando por meterse en los play-offs como pueden ser Marbella, como pueden ser Murcia, Cartagena. Eso es lo que tenemos que hacer, centrarnos en nuestro trabajo. Salía a competir todos los domingos, que creo que últimamente, a pesar de los resultados que estamos teniendo, lo estamos haciendo bastante bien y esa es la línea que tenemos que seguir. El partido domingo, ¿cómo ve al rival? Pues si me pongo en la piel de San Fernando, pues San Fernando creo que vendrá aquí y si sabe que son conscientes de no perder, pues que prácticamente deja a un rival muy tocado. Ahora, si nosotros somos capaces de ganarle, pues saben que no se pueden relajar, porque nos seguirán sacando 3 o 4 puntos, pero bueno, quedan 7 jornadas, 21 puntos en juego y que no se pueden relajar.